En Colombia y en el municipio de Ocaña, las medidas de prevención dispuestas para prevenir la propagación del COVID-19 han afectado a varios grupos sociales, en mayor medida aquellos que trabajan y viven del día a día, trabajadores ambulantes, vendedores de tinto, de verduras, peluquerías, entre otros. Aunque cada uno de ellos comprende que éstas se toman para salvaguardar la salud de todos, algunos miembros de la comunidad LGBTI denuncian que ellos están excluidos y que no los han tenido en cuenta en las ayudas que se están entregando. La presentación de las chicas Trando Ocaña, porque debido a esta pandemia nos sentimos vulneradas y de escasos recursos, debido a que no estamos viviendo del diario, hay algunas chicas que trabajamos en peluquería y hay algunas chicas que trabajan en la calle y me dirijo a todas las entidades que por favor nos ayuden, que en este momento estamos en una situación difícil. Somos seres humanos, esa es la frase con la que los miembros de esta comunidad piden ayudas al gobierno municipal para sobrellevar la situación actual. Hoy me quiero dirigir a ustedes y a todos los entes políticos que me puedan escuchar pidiendo como una voz de auxilio, porque como me pueden ver pertenezco a la comunidad LGBTI, el cual me he sentido que nos han tenido muy al margen y muy vulneradas de lo que el gobierno está dando en plan de apoyo. Somos seres humanos, igual que ustedes, nuestras clientas, me dedico a ser estilista, como también tengo en la misma comunidad muchas amigas que se dedican a otras clases de labores que no pueden ejercer. Estamos en un momento en el que la comunidad como seres humanos les pedimos, nos dirigimos a ustedes dependientemente del trabajo que tengamos, somos seres humanos y queremos es que se visualice que pertenecemos a una sociedad y que el problema es a nivel global. Entonces me quiero que me escuchen, a ver si podemos que nos otorguen alguna ayuda por medio del gobierno, no sé, el alcalde, presenta aquí en Ocaña. Están desesperados, tienen familia, viven del diario, tenemos aquí chicas que la verdad no tienen familia, viven de la prostitución, de la peluquería y no tenemos recursos, no nos han dado ninguna ayuda. Por favor, les pedimos la mano a ustedes que pueden, que pueden llegar a las mesas nacionales, que por favor hagan todo lo posible para que nos envíen ayuda, nos tienen olvidados. Sentimos que nuestros derechos están por el suelo, no sabemos qué hacer. Por favor, les pedimos que se pongan la mano en el corazón por la comunidad Ocañera. El llamado por parte de estos miembros del grupo LGBTI está hecho y esperan ser escuchados y tenidos en cuenta como miembros de la sociedad, ya que según lo expresan, sienten que sus derechos están siendo vulnerados.